Résame, résame mucho Como si fuera esta noche, la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo, perderte, perderte otra vez Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche, la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo, perderte, perderte otra vez Bésame mucho Quiero tenerte a mi lado Mirarte a los ojos, sentirte feliz Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche, la última vez ¡Bésame, bésame mucho! ¡Bésame, bésame!